Vamos a... Abrir... ¿Cuál quieres abrir primero? La pequeña. Ok. Gordy decidió abrir esa y le va a ayudar... ¡Natalia Grande! ¡Y bravo! Va a destapar la primer capa para encontrar la primer sorpresa. Deja que te ayude. Y le salió una roca y una puerta. Y significa rock out. Vamos a buscar la segunda sorpresa. ¿Te ayudó? Sí. A ver, ¿qué es? Y ahí tenemos la segunda sorpresa. Vamos por la tercera sorpresa. ¿Qué será? Para encontrar la tercera y la cuarta y la quinta... Hay que abrir su pequeñita esfera. ¡Guau! ¡Qué bonita! Miren qué bonita muñeca. Nati está ansiosa por echarla al agua. ¿La echamos a ver qué pasa? ¿Estás lista para echarla? Métela toda. Toda. También su cabecita. Cambia de color. Se está poniendo rosita, ¿no? Morada. Mete su cabecita, mi amor. Cambia de color su pañalito y le salieron como algo en los ojos. ¿Ya vieron? Y le salió como algo aquí. Y en el cabello también le salieron como unos rayitos. ¡Qué hermosa bebé! ¡Cuatro! A ver, enséñamela. Está más grande, ¿verdad? Las hermanas mayores tienen siete sorpresas. Ábrela para encontrar la primer sorpresa. ¡Guau! ¡Sí pudiste! Y esta fue la primer sorpresita, chicos. ¡Abre para la segunda sorpresa, mi amor! ¡Miren la segunda sorpresa! ¡Guau! ¡A ver! ¿A ver qué te salió? ¡Una mamilita! ¡La otra sorpresa! ¡¿Qué encontraste?! ¡¿Qué encontraste?! ¡Dile a Mati que sí te ayuda a abrirlo! ¿Aca? ¡Por favor! ¡Se abre! ¡Vamos a sacar la muñeca! ¡Ey! ¡Me dio papá! ¡Uh! ¡Echala, mi amor! ¡Métela! ¡Aprétale su cabecita! ¡Escupe, chicos! ¡Dale like! ¡Chau! ¡Chau! ¡No! ¡Dale like! ¡Por favor!